Música Mi nombre es Leonil Tantino del Barreto de Radá, tengo 12 años, mi grupo familiar lo conforma mi madre y mis tres hermanos. En primavera bichada, Leonil Tantino del Barreto de Radá, aprendió a utilizar el internet para su beneficio gracias al kiosco Vive Digital. Yo me levanto a las 6 de la mañana, le ayudo a mi mamá a hacer los beneficios, comemos, salgo a jugar con mis amigos, para hacer las tareas le preguntaba a los profesores, iba a entrar a las bibliotecas, buscaban los libros y si no encontraba, me tocaba quedarme encima y hacerle el resto. El kiosco Vive Digital sustituye la actividad de los niños y eso le da más ideas y aprende muchas cosas. Yo conocí los servicios del kiosco porque los hermanos habían internado cuando he hecho estudios y así pude conocer las herramientas. Mi calidad de vida ha mejorado gracias al kiosco porque puedo hacer las tareas más rápido, encuentro más temas y le enseño a mi mamá cómo ahorrar agua. Yo quiero invitar a la gente de mi comunidad para que se acerquen al kiosco, para que aprendan así mismo como mi hijo está aprendiendo. Mi mayor deseo es que no se acabe este programa de los kioscos para que más niños se beneficien como yo lo estoy haciendo. No se lo pierda que el internet está a un paso de su casa.